Y no se sarisca porque tenemos que hablar los dos. Tendrás tabaco y coñá y todo lo que quieras, aunque estas cosas no se venden ni se han vendido nunca. En la tierra no hay sirenas que quieran ir cargadas de conchas y caracolas. Te las compraba por verte, porque me gustas, porque estoy enamorado de ti desde antes de que fueras una mujer. ¡Déjame! ¡Digente! ¡Cállate, hermana! Escucha, he estado esperando mucho tiempo, a ver si te decidías por algún mozo de la playa, pero veo que desprecias a esos muertos de hambre y me atrevo a hablarte. Es mía esta tienda y las mejores barcas de la playa. Me sobra dinero para hacerte feliz. Gracias, no pienso casarme. Mejor, así no tendremos que dar cuentas a nadie. Te pondré una casa en Monteclaro para que salgas de esa cabaña en que vives. Puedes llevar a tu padre, si es tu gusto. No te faltarán ni lujos, ni criados, ni joyas, y no esas porquerías de conchas que llevas ahora. Por mi parte, nadie sabrá nada. Mi posición me exige ser discreto, por lo menos durante los primeros años. Luego, cuando todo el mundo lo sepa, te traeré a esta casa para que seas la reina de Aldor y para que todo el mundo estrella. ¡Por favor, estrella, estrella! ¡Por favor, estrella, pero te has vuelto rota! ¿Y te quedas así? ¿Y no te da vergüenza dejarte pegar por esa fiera? ¿Es que no eres un hombre o es que...? Usted no sabe que su hermano... No quiero saber nada. De ti no quiero saber nada. ¡Ha sido él! ¡Ha sido él que me ha propuesto...! ¿Qué vas tú a decirme, brasa, de los infiernos, que no sea dictado por el mismo diablo, si eres el pecado vivo, el escándalo del pueblo, la que quita el sueño a los hombres y la paz a las mujeres? ¡No corras, no! ¡Espera! ¡Así te ahogaras y te vieran con sus ojos todas las mujeres honradas de la playa! ¡Así te hundieras para siempre en ese mar del que has salido, en lugar de venir a las casas de gentes a volver locos a los mocos honrados! ¡Así te agarren por las piernas todos los ahogados que tuvieron el pecado mortal para que los culpas se vengan a ese cuello y se corran los culpas de la vida todos los ahogados que tuvimos el pecado ¡Así te agarren por las piernas!